Desde la cama de un hospital, comparte el tratamiento para ser mamá por segunda ocasión, tal y como lo adelantó hace unos días en su Instagram Stories. La hermosa conductora de televisión, Adama Ari López, está preparando su cuerpo para ser mamá nuevamente y ahora contó detalladamente el proceso que le realizan en un video a través de las redes sociales. Desde una cama de hospital, la conductora de Un Nuevo Día de la cadena de Telemundo reveló cómo le suministran un suero en la vena, esto mediante un video que compartió para el sitio Mamás Latinas. Muchos de sus fans esperan la noticia de que Adama Ari López se convierta en mamá por segunda ocasión. Adama Ari está consciente que la parte emocional también tiene que trabajarla, que el estado de mis células, de mi salud, de mi mente estén correctos, por eso decidió oponerse el suero. Según explicó, el suero contiene magnesio, selenio, calcio, vitamina B y glutatión. Eso lo que hace es que me da muchísima más energía, me fortalece de alguna manera el sistema inmunológico y previene enfermedades, así que previene gripes, mejora el descanso, se levanta con menos fatiga y te da de alguna manera más energía para que el día te rinda de alguna manera mejor. La también actriz reveló que le recomendaron hacerse seis tratamientos, uno por semana para ir fortaleciendo su sistema inmunológico. y seguimos preparándonos, haciendo ejercicio, alimentándonos mejor, haciendo acupuntura y algunas otras cosas para que cuando se pueda dar ese momento, esté en la mejor condición posible y pueda tener un bebé sano. ¡Gracias!